FM 89.1 Radio Universidad Y decíamos, ¿qué pasa cuando utilizamos mal nuestra garganta? Con tanta emoción, ¿viste? Ahora gritando los volgues Pero a ver, dejamos de prestarle atención a una herramienta tan importante que tenemos Para, bueno, poder expresarnos ¿Y qué pasa si, ah, bueno, viste como, viste que quedé difónico de gritar los voles? Bueno, eso no está bien Así que mañana tenemos otro partido Se empieza, viste, se empieza a poner más heavy Nos ponemos también con más tensión, con más atención, ¿no? Y está todo puesto en este monotema Que es el mundial donde Argentina y nosotros, ¿no? Como hinchas tenemos esa cuestión pasional Que a veces hace que descuidemos ciertas cuestiones Así que, bueno, para hablar de este tema ya estamos con alguien que sabe mucho Que es parte de esta Casa de Altos Estudios Que está en la carrera de locución desde que se inauguró La fonodióloga Marita Dalmazo ¿Cómo estás, Marita? Hola, Andrea Qué gusto saludarte, muy bien Y estoy acá con otra Con otra también que pasó por la carrera ¿Eh? Marina Durán ¿Ah? Hola, Marita Qué placer ¿Cómo estás? Bien, muy bien Bueno, ahí estábamos hablando de esto Y ustedes, como siempre, ¿no? Hacen campañas para concientizar, ¿no? De todas estas cuestiones Pasó durante la pandemia Donde también, viste, la utilización de ciertas herramientas Hacía que, bueno, no utilizáramos correctamente la garganta O, viste, como hablamos ¿Qué pasa cuando damos clases? Bueno, hay un montón de cosas Pero ahora, viste, estamos todos gritando goles Y algunos después terminan disfónicos Y eso no está bien A ver No vamos a excluir la emoción ¿Sí? De La necesidad de gritar el gol De ser expresivos No estamos diciendo Y usted se queda calladito en su casa El tema es este Si vos gritaste el gol Y te quedás disfónico No es normal Sabelo Si vos te quedás disfónico Y te quedás con la garganta en la mano Lo que estás necesitando, de alguna manera Es una consulta con un médico otorrinolaringólogo ¿Por qué? Porque es muy posible que hayas hecho un esfuerzo muy grande Que las cuerdas vocales Se hayan contactado con un estrés de impacto muy alto Y eso puede llegar a lesionar la cuerda ¿Sí? Sí Entonces Si yo digo Ah, bueno, nada Pero Un par de días y se me pasa No es normal Que te quedes disfónico Claro, no es lo mismo una disfonía Que a lo mejor te puede agarrar Porque, qué sé yo Te engripaste Viste que hoy siguen las gripes Claro Con los cambios de clima también O con el aire acondicionado Que empezamos a aprender Y empezás a tener como cierta dificultad A veces en la voz Que cuando pasa por un esfuerzo O esto que estamos describiendo Por gritar un gol de manera desaforada ¿No? Claro, tiene que ver con el descontrol ¿No? O sea, el grito es descontrol No es que lo gritas fuerte y controlado Fuerte y controlado es lo que aprende a ser un locutor Fuerte y controlado es lo que aprende a ser un actor Que tiene un entrenamiento para el manejo del volumen y la proyección Totalmente diferente Lo mismo que un cantante ¿Debieran tener entrenamiento vocal Todas las personas que relatan los partidos? Por supuesto ¿Por qué? Porque son profesionales de la voz Entonces, tienen que saber cómo hacer para relatar un partido Y poder estar en condiciones para el siguiente Y si ustedes están en casa Y empiezan a celebrar y a festejar Y está re que te bien que lo hagamos Porque nos súper emocionamos También es cierto que si nos pasa algo La disfonía es un síntoma Es un signo de que algo no está bien No lo dejen pasar Porque si aparece, merece la consulta ¿Sí? Dentro de los 10 días de que apareció la disfonía Sobre todo si continúa Hace falta una consulta Mucho más exacerbado y mucho más importante En la persona que se dedica a trabajar con la voz Ya sea call center, vendedor Porque nosotros sabemos La emoción Todo lo que hacemos y decimos Pasa por nuestra voz Es un sonido increíble Cuando está difónico Ninguna de esas cosas Se comprende de la misma manera Marita, recién hablabas de las lesiones Que puede generar en las cuerdas vocales ¿Cuáles son estas lesiones? ¿Y qué consecuencias nos pueden traer? A ver Más o menos Porque vos sabés que Esto no es 2 más 2 es 4 en salud Nunca 2 más 2 es 4 Muchas veces es 5 Otras veces es 3 Entonces Hace falta una La habilidad personal O sea, una predisposición Para tener esa lesión Si vos haces un esfuerzo desmedido Es muy posible que puedas Hacer un hematoma Un moretón En la cuerda vocal ¿Sí? Pensemos que las cuerdas vocales Son músculos Si se golpean fuerte De la misma manera Que cualquier otro músculo Puede tener un moretón Esto Dicho Quizá en Algunos de los diagnósticos De estrés de impacto aumentado Son Pólipos hemorrágicos En la cuerda vocal ¿Puedo tener una hemorragia En la cuerda vocal? Sí ¿Puedo tener Una úlcera de contacto Por sobrefuerzo? Sí ¿Puedo tener un pólipo? Sí ¿Puedo tener un Nódulos? Sí En realidad El nódulo Es una lesión Que tiene mucho más que ver Con El impacto Sostenido A través del tiempo Es Una de Los diagnósticos Más frecuentes En docentes Por ejemplo ¿Sí? Pero El estrés de impacto aumentado Puede generar Algunas de estas lesiones ¿Qué es lo que nos pasa? Primero Quedarnos sin voz Porque La cuerda se inflama mucho Y al inflamarse No se puede mover Nosotros pensamos Que La vibración De la cuerda vocal En el varón Es de alrededor De cien Ciclos por segundo Cien veces Por segundo Y doscientos En la mujer Esto quiere decir Que Cuando vos Gritas un gol Doscientas veces Por segundo Tus cuerdas Chocan Contactan Si lo estás haciendo De una forma desmedida Imagínate Que la estás golpeando mal Entonces Eso es lo que daña ¿Bien? Bien Marita Hay un cantante Que Que es muy conocido Muy famoso Plácido Domingo Que es un reconocidísimo Hinchas de fútbol Y del Real Madrid ¿No? Es español Por supuesto Por supuesto Él Para el que no lo conoce ¿Vos sabés Que él lo que decía Que cuando iba A la cancha Como no se podía Controlar Se ponía un pañuelo Y veía el partido Con un pañuelo en la boca Todo el tiempo Para no gritar Bueno Sí A ver Eh Esa es una forma Que tiene Eh El cantante De autolimitarte Vos te podés poner Un barbijo Y podés gritar Con el barbijo Puesto En realidad Él se ponía El pañuelo en la boca Como una forma De hacerse acordar A sí mismo De No vamos a estar Gritando Claro Olvídate de gritar ¿Sí? Eh Pero El recurso En sí Es Saber que Bueno No tengo Si Plácido Domingo Tenía un concierto Al día siguiente Del partido Y que ni se le ocurra Un grito Claro Ahora Si yo sé Que tengo una semana En la que no voy a trabajar Y que no me va a pasar nada Y que tengo entrenamiento Y que tengo resistencia Puedo decirlo fuerte Además No todas las personas Responden de la misma manera Insisto Yo puedo gritar Y no lastimarme Y a lo mejor Otro día Otro mes Con Otras condiciones físicas Mías Grito Y sí me lastimo Claro Y hay algún Remedio Casero No me refiero A químicos ¿Eh? ¿Qué es eso? Agua fría Agua tibia Algo como Vamos a suponer Que ya te la mandaste La macana ¿No? Oye Tú estás mirando el partido Claro Ahora que estoy escuchando a Marita Me voy a cuidar un poco Claro Y ya me quedó esa carraspera Porque grité mal Hay algo Sí como para decir Bueno Para Obviamente Insisto Nada químico Algo O frío O calor Yo no sé De ninguna manera Podría hablar de algo químico No pero Lo primero Que te diría Es hidratate mucho Antes Ajá ¿Por qué? Porque la Capa superior De la cuerda vocal Es mucosa Si esa mucosa Está bien hidratada Digamos que hace las veces De airbag En el impacto Bien Entonces Favorece que no sea Tan fuerte el impacto De todas maneras Después de que gritaste Toma mucha agua fría El frío Obviamente va a desinflamar El reposo El que date callado un rato También va a ayudar Se puede consumir helado Pero Lo ideal es No descontrolarse Y por sobre todas las cosas Si sentís Que tu cuerda Se resiente Anda al médico Hace un chequeo Hace un chequeo Con el otorrino Laringólogo Y Verifica Que no les pasó nada Bien Bueno La verdad que Marita Teníamos muchas ganas De hablar con vos Más allá De que sabes Lo que te quiero Y bueno Y los chicos también Tus alumnos Cómo los preparás Hace tiempo Más que nada Aquí en la carrera De locución Es la Fono Es la Fono Marita Viste Trabajan mucho Es mutuo Es mutuo Sabelo Ya lo sé Desde la Sociedad Argentina De La Voz Donde hay muchas actividades Aquellos que quieran consultar O que después de escucharte A vos Dicen Ah mira Le voy a prestar atención A esto que No sabía que de verdad Podía ser serio O uno lo minimizó ¿Cómo pueden hacer Para tener contacto Y ver también Todas las actividades Que se hacen de difusión Como esto que estamos Hablando hoy ¿No? Sí Por supuesto Que los invitamos A informarte Con la Sociedad Argentina De La Voz Nos pueden seguir Por redes sociales Arroba Sociedad De La Voz En nuestra página Triple W Sociedad Argentina De La Voz Facebook También Y Estamos A disposición De todos Aquellos Que quieran Consultar De hecho En nuestra página Hay un listado De profesionales Capacitados En el área De La Voz Bien Marita Te mandamos un abrazo Y como siempre Un placer Poder hablar con vos Muchísimas gracias Abrazo para ustedes Un placer Ser parte de esto Ahí está Hablábamos con Marita Dalmaso Fonoaudióloga Y bueno Hay que cuidarse Te hidratas Y después Gritas el golpe Pero si quedaste Difónico No te olvides De consultar Si pasan unos días Y seguís así Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca